Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a mi canal de YouTube. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, este de Dacia, que la verdad ya está un poquito viejillo, pero hace un papel impresionante, pues el limpia trasero se ha estupeado. Tan sencillo como hemos comprado en una tienda de repuestos en el final, y entonces simplemente con una llave fija o una llave, en este caso, va a ser inglesa, simplemente aflojamos la tuerca. Esto es de verdad que es muy, muy sencillo. Simplemente queda quitar todos los restos del antiguo, cogemos el nuevo, lo metemos en el eje que tiene, y a continuación ponemos la tuerca. Apretamos con la llave, que quede bien sujeto, no vaya a ser que se suelte en carretera, y a continuación metemos el embelecedor, que es lo que hace que tape todo el mecanismo. Como veis, queda perfecto y es súper sencillo.